La Corporación Autónoma de Santander Casa adelanta investigación por invasión de predios de la Ciénaga San Silvestre. Activamente pues la corporación viene realizando algunas investigaciones puntuales por invasión, construcciones ilegales dentro de las áreas de protección de la Ciénaga San Silvestre. Pues en este momento y con el apoyo de las autoridades municipales, la Secretaría de Medio Ambiente y la Policía Ambiental, en algunas ocasiones se han llevado a cabo operativos de control de invasiones, donde pues nosotros hacemos parte de nuestra competencia en el asunto ambiental. En algunas situaciones se ha decomisado maquinaria que ha llegado a intervenir las zonas. También desde el año anterior se creó el Comité para la Preservación y Conservación del Complejo Cenagoso Humedad San Silvestre. Todo tipo de construcciones son las que se levantan en esta área a la que se le califica como área protegida. La denuncia actual pues habla de unos sitios donde se expenden bebidas alcohólicas, sitios donde se tienen instalados balnearios, en otros sectores pues se está generando procesos de ganadería, tenemos casos particulares de procesos de piscicultura sin autorización que están funcionando dentro de la Ciénaga y actividades económicas como un spa, hay diferentes actividades económicas que se están desarrollando. Para atender estos otros casos que afectan el ecosistema fue creado un Comité de Cuidado de la Ciénaga San Silvestre que ya tiene en su poder denuncia sobre el particular. Aquí el trabajo que se está realizando para que todas las autoridades de Barranca Armeja actúen en conjunto es precisamente la conformación del Comité para que cada una de ellas desde su competencia pues tome las medidas necesarias. Nosotros pues estaremos actuando en lo competente a los daños ambientales que están ejecutando. La Fiscalía General de la Nación tiene conocimiento de estos casos tras las denuncias penales instauradas ante el ente acusador. La Fiscalía General de la Nación